¡Hola mis cuernos preciosos! Hoy les hablaré de cómo limpiar sus piedras y cuarzos. La manera correcta de purificar nuestros cuarzos es sumergirlos en agua de mar, o en su defecto mezclar en un recipiente agua y sal y colocarlos ahí dentro. El agua salada es el elemento más poderoso para quitar de nuestros minerales todas las energías negativas que absorben. ¿Cómo cargarlos de energía? Después de haber realizado el paso anterior, retira el agua y llena nuevamente el recipiente con agua de mar o agua mezclada con sal. Ahora colócalos a los rayos del sol. El astro rey los cargará de energía para que estén en las mejores condiciones. La tierra mejorará su vibración también. Los cuarzos provienen del elemento tierra, así que para mejorar su vibración debemos enterrarlo por una semana. Si no tienes macetas o jardín en casa, puedes llenar con tierra un recipiente de cristal y ahí enterrarlo. Luego de dicho tiempo, desenterrarlos y lavarlos muy bien. ¿Cómo programar tus cuarzos? Luego de haberlos limpiado y cargados de energía, es necesario programarlos para el propósito que tú desees. Los cuarzos deben absorber la energía de su portador, así que deberás agarrarlo con tu mano izquierda y establecer su objetivo. Por ejemplo, puedes decir esta frase, dedico esta piedra al propósito de... Y ahí dices tu deseo. Cada cuándo se limpian los cuarzos. Las piedras deben limpiarse, energizarse, programarse al momento que las adquirimos o cuando otra persona las toca porque absorbe su energía. El tiempo de limpieza depende de la carga que le depositamos. Por ejemplo, si consideras que tu entorno está rodeado de malas vibraciones, deberás de hacerlo cuando sientas que no te está ayudando. Bien mis cuervitos, si ha quedado claro, seguimos con nuestra respiración. Pero si necesitas hacer alguna pregunta, déjamela en la cajita de abajo en los comentarios. Ya preparé mi cuarzo blanco, mis cuervitos, para que se suscriban. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos con el caballero de espadas, la templanza y el diez de pentáculos. Ajá, ya veo. Hay mucha inquietud de tu parte. Por no saber qué hacer con tantas bondades que te ha enviado el universo. Con respecto al dinerín, bien te informo lo que me avisan mis seres de luz. El caballero de espadas anda como dispersando enemigos. Pero yo veo algo más romántico en esta carta. Miro al héroe clásico de las caballerías de historietas de amor. Este personaje corta este estancamiento en todas las situaciones. Si es por amor, pronto pasará lo que te aqueja. Si no has recibido mensaje de esa personita, pronto llegará y con buenas nuevas. Cuida mucho tus impulsos, pues también representa ira, defensa, bravura, resistencia. Ojo, mucho ojo con eso. Actúa bien y recibirás solo buenas cosas. La templanza. Aquí está tu ángel al lado mostrando sus ánforas para equilibrar tu vida y tus acciones. En su pecho muestra el número 7, que te muestra el secreto de la vida eterna. Por la numerología de la carta, se resume el 5, que es la época de cambios y de altibajos. Tienes que ser muy precavido, precavida en todo lo que hagas, sobre todo financieramente. La templanza significa moderación. ¿Qué dice? Que tienes que vivir por el momento frugalmente. Esto es mesurado, sobrio, parco, abstenio, templado y moderado. ¿Es un lapso corto? No te preocupes. Pues ya llegó el 10 de pentáculos. Ahí todo lo descompone. Viene la bonanza y tu frugalidad se rompe. Es que bueno, mis cuervis, también la vida es para vivirla en contento, sin preocupaciones y feliz. Época de disfrutar a la familia, a los amigos, invitaciones, viajes y festejos. Con los requisitos que se aquejan por ahora. Mucho cuidado. Mira la carta, hasta las mascotitas se ven felices. Recuerda que el 10 es igual a 1 y significan comienzos, cambios y buen momento para disfrutar de la pareja si existe. Y si no, a buscar una. Lo que viene son relaciones buenas. No temas y suéltate el pelo, mis cuervis. Puede ser un capri o un virgo. La consideración especial por el momento que te dije antes, debes de cuidar de tus impulsos, pues solo te llevarán a las cosas erratas. Te sugieren tus ángeles actuar con equilibrio, actuando de una manera muy estable, tanto espiritual como física. Tienes la oportunidad de retribuir a la familia todo el apoyo y el amor posible, pues tus ganancias andan de maravillas. Así lo ameritan. Me informan que te fijes en un capricor. Bueno, me llego ahorita muy claramente. Bien, mis cuervitos, ahí vamos a Angelópolis con Osho y Los Ángeles que te tienen mensajes, tu piedra y tu número angélico. Si te gustó esta triada, comparte, ayudas mucho al canal. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota, del Cuerpo. Bye bye. Suscríbase, suscribase. Esto fue el Cuerpo del Cuerpo. ¡Suscríbete!